Hola a todos, soy AskMe y esto es AskMeView. Iniciemos. Como sabemos, ya estamos pronto a lanzamiento del PlayStation 5. Y no solo eso, también ya han sacado anteriormente varios dispositivos como por ejemplo el DualSense. De hecho, muchos usuarios ya lo han probado en diferentes dispositivos y esto es lo que han dicho. Como el mando del PlayStation 5 ha llegado a las tiendas antes que la consola, los usuarios que lo han adquirido han comenzado a probarlo ya con otras plataformas. Gracias a esta mezcla entre curiosidad e impaciencia, se ha descubierto que el DualSense funciona con el PlayStation 5, pero no con el PlayStation 4. Al parecer, la consola de la actual generación reconoce el mando del PlayStation 5 y su micrófono, pero no permite jugar con él. Y en cambio, PlayStation 5 sí es compatible con el DualSense. Ya muchísimas personas han probado el mando del PlayStation 5 con las consolas anteriores. Y nos dimos cuenta que solamente va a ser compatible con el PlayStation 3. ¿Por qué? Porque tiene compatibilidad con Bluetooth. Y además, el mando del PlayStation 4 solamente va a ser retrocompatible con el PlayStation 5 para los juegos de esta generación. PlayStation 3 no es la única consola en la que funcionará el DualSense. Otros usuarios han publicado un video del mando de nueva generación funcionando con el Nintendo Switch. Además, para conectarlo a dicha consola es necesario un adaptador de terceros, es decir, no es compatible de manera nativa. El DualSense también funcionará en PC y dispositivos móviles, algo que hace que se pueda jugar con el Xbox Game Pass en Android, por ejemplo, pero no en PlayStation 4. El 26 de octubre, PewDiePie contestó en su canal de YouTube un error que hubo con Google. De hecho, muchísimos usuarios estaban totalmente preocupados, tanto así que pensaron que estaba en la lista del ShadowBank. La comunidad de YouTube se preocupó cuando comenzaron a difundirse los rumores de que el creador de contenido más grande de la plataforma había sido sometido al ShadowBank. Sin embargo, rápidamente se aclaró que era un error y se corrigió su cuenta. Lo extraño de todo es que la cuenta de él era la única afectada. Esto es bastante curioso en realidad, pero debemos tener ciertos puntos en consideración. Primero que todo, sabemos que Google nunca había hecho este tipo de prohibiciones. Además, es muy extraño que solamente hayan baneado a solo una persona y que esa persona haya sido de las más importantes de YouTube. Por otra parte, tenemos que PewDiePie lo tomó con mucha calma, pero ¿será que esto fue planeado? ¿O será que realmente Google está haciendo una advertencia al mundo de que puede llegar a suceder eso con muchísimas personas alrededor del mundo? Así que debemos esperar a ver realmente qué está planeando Google. Un juzgado holandés ha condenado a EA a pagar 500.000 euros semanales y esto para que quiten los sobres de foot de los videojuegos de FIFA 21 y los anteriores. Según este juzgado, la saga FIFA incumple las leyes de apuestas del país debido a que los sobres presentes en foot, el modo de juego estrella de la saga también presentado en FIFA 21, debido a la ruptura de esta ley, el juzgado condena a EA a pagar 500.000 euros a la semana hasta un máximo de 10 millones de euros o hasta que retire los sobres considerados como cajas de botín en este modo de juego, teniendo un plazo máximo de 3 semanas para quitarlos. EA va a apelar esta condena y a la vez se encuentra preocupado por la comunidad holandesa, pero el juzgado holandés indica que esto es apuestas. Acá debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay una preocupación por la educación de los niños con respecto a la compra de los sobres, ya que los inducen a las apuestas desde muy pequeños. Deberían poner una restricción para mayores de edad que puedan comprar este tipo de sobres solamente. Y además, ahorita solo un país se ha manifestado, tendremos que esperar a ver si más países llegan a alzar la voz. Plex es una aplicación para nuestro ordenador que puede convertir nuestra PC en un centro multimedia. La ventaja de esto es que Plex es compatible con todos los archivos multimedia en nuestra PC. Y a la vez podemos tener ordenado nuestra computadora sin necesidad de tener los archivos ordenados en la misma. Plex es compatible con prácticamente todos los archivos de audio y video. También te permite organizar tu carpeta por videos, fotos y música. Cuando lo configuras, puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo. Este cliente tiene versiones para prácticamente todas las plataformas. Esto quiere decir que podrás ver tus videos desde cualquiera de ellas. Una de las ventajas más grandes que tiene Plex es que podemos tener nuestro ordenador totalmente ordenado. Además de esto, podemos tener la capacidad de poder ingresar a Plex en cualquier momento y en cualquier lugar. Y podemos ingresar a cualquier dispositivo mientras tengamos una conexión. Sabemos que los videojuegos es una de las industrias más grandes de entretenimiento a nivel mundial. Pero a la vez sabemos que GameStop, que es una de las tiendas físicas más grandes en Estados Unidos, se ha quedado un poquito atrás porque es una tienda física y no ha podido dar mucho el paso a la tienda y digital. Y esto es lo que sabemos al respecto. GameStop es el minorista de videojuegos más grande del mundo. Opera más de 5.000 tiendas en 10 países y tiene más de 30.000 empleados. Es por eso que han anunciado una alianza estratégica con Microsoft para aumentar la modernización digital en la gestión de sus tiendas, implementando soluciones empresariales de Microsoft para el backend en las tiendas, software de productividad y ordenadores Surface para sus empleados. Además, ampliar la distribución de consolas y servicios de juegos. Con esta alianza, GameStop va a tener un montón de beneficios. Por ejemplo, va a poder utilizar las aplicaciones de Microsoft en el nube. Y esto traerá consigo una mejor experiencia al cliente. Además, al interno va a tener un mejor orden con respecto a sus finanzas, a sus productos, a su economía y a la vez con respecto a sus clientes. Acá debemos saber los siguientes puntos. La mayoría de las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, realizan sus compras de GameStop. En primera parte, va a ser una alianza estratégica para la digitalización y la venta de las consolas de Microsoft. Además de que GameStop tendrá comisiones por sus ventas, de esta forma también va a tener sus ingresos. Esta alianza permitirá a los empleados en las tiendas a acceder a información sobre las preferencias del cliente y el historial de compras de los usuarios. Y algo sumamente importante es que ellos tendrán acceso a la información en tiempo real sobre disponibilidad de productos, suscripciones, precios y promociones para brindar una experiencia al cliente diferenciada y personalizada en la tienda. Cuando estábamos a punto de acariciar el juego de Cyberpunk 2077, llega CD Projekt Red a decirnos que hay otro trazo. Y eso será hasta el 10 de diciembre que tendrá su nuevo alazamiento. Claramente esto trajo muchísima molestia a muchísimos usuarios. Más allá de este retraso, son cosas que pueden pasar. Lo cierto es que se ha especulado mucho sobre los motivos de la nueva demora del RPG, apuntando a que durante una conferencia con los inversores, el jefe del estudio habló sobre que uno de los motivos de este retraso sería optimizar al máximo posible las versiones para PlayStation 4 y Xbox One de Cyberpunk 2077. Por otra parte, uno de sus atrasos que ellos han comentado es que quieren llegar a la media de 90 puntos en Metacritic, que vamos a ver si realmente tendrán ese puntaje. Más allá de los motivos principales de que Cyberpunk salga el 10 de diciembre, es que no podrá ser candidato a The Game Awards, algo muy lamentable. Pero lo que sí sabemos es que los retrasos queremos que realmente valga la pena y que sea un juego totalmente impresionante. La verdad, ahorita muchos de los usuarios estamos esperando a que salga este juego y que realmente sea increíble. Sony está considerando comprar Crunchyroll, que es una de las plataformas de streaming de anime más grandes del mundo y con un precio solamente de $957 millones de dólares. Un precio increíble. Y no solo esto, al parecer Sony ya tiene el derecho para comprarlo. Sabemos que Crunchyroll tiene más de 70 millones de usuarios en su modelo gratuito, en donde permite ver capítulos de serie de anime con publicidad y más de 3 millones de suscriptores al modelo de pago, que amplía el catálogo disponible. La ventaja es que este servicio estará disponible en más de 200 países. Bueno, si Sony comprara Crunchyroll, realmente tendría más de mil títulos adicionales en su plataforma y esto realmente sería una ventaja para ellos. Además de que Sony ha producido animes populares como Kimetsu no Yaiba, entre otros, películas y producciones musicales, contenidos en su mayoría distribuidos por terceros. No es la primera vez que Sony realiza un movimiento similar. La compañía japonesa adquirió Funimation, un servicio similar que tiene más de un millón de suscriptores. Hasta el momento no han habido noticias de que Sony Interactive Entertainment, que es la parte de PlayStation, esté involucrada, pero lo que sí sabemos es que esta app estará en las consolas. Pero por el momento debemos esperar a ver qué acciones tomará Sony. Por cierto, se me olvidaba contarles. La otra semana tendremos un especial de que si realmente vale la pena comprar el PlayStation 5 o el Xbox Series S o X, así que no te lo pierdas. Pero bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio de Ask Miss View. Recuerda seguirme en mis redes sociales, además de suscribirse, activar la campanita y darle like al video. Nos vemos en la próxima. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.